¡Hey! ¿Qué onda chicos y chicas? Bienvenidos a mi canal Min Colored Boy, mi nombre es Miguel y el día de hoy me van a estar acompañando de recorrido por la tienda de Walmart ya que el día martes fui por mi despensa y vi que estaban llegando algunas cosas de organización así que vamos a ver este vídeo Y bueno chicos vamos a iniciar este recorrido que es en Walmart en la sucursal de Cuautla Morelos en el estado de Morelos y vamos a iniciar viendo estas cajas organizadoras que tienen un precio de 99 pesos son en tono aqua, aquí estas otras que tienen un precio de 39.90 que son de como silicón y estas otras que son unos organizadores que tienen un precio de 99 este que es de 3 tiene un precio de 45 pesos que pues ahí nos pone unas imágenes de cómo podemos utilizarlo ya sabemos que pues nosotros los podemos utilizar para cualquier cosa podemos poner nuestra papelería, organizar nuestras cosas en el baño, en nuestro escritorio o pues donde nosotros los queramos ocupar chicos estos también aquí hay unas cajas organizadoras que son más o menos como las que todo el año saca prichos pero estas son más grandes y tienen pues un diseño como que más bonito más padre y obviamente pues si son un poquito más caras aquí esto que es en tono lila también llegaron cositas en tono color lila como puedes ver aquí estos igual están en el mismo precio de 99 nada más cambia el color de las cosas chicos a mí me gustaron mucho las cosas rositas igual las agua pero me hubiera gustado que hubieran sido en un tono más menta en tono menta no en agua ya que pues no me gusta mucho el tono agua sé que es muy parecido al tono menta pero pues no, si tiene un poco de diferencia y bueno aquí podemos ver estas pues como cubetitas que son de metal o como galvanizadas que son totalmente pintadas esas son en tono azul marino como un azul marino y estas tienen el precio de 199 pesos aquí estas cajas organizadoras que tienen como que un plástico que nos deja ver lo que tiene el interior también hay ganchos ahí están que son como a tercio pelados y tienen un precio de 99 pesos o no sé si eran solamente de plástico chicos creo que no los toqué pero como que se ven aquí como que están acolchonaditos pero bueno aquí también este pues gancho para ahorrar espacio que está en 29 pesos que pues también salió en los tres colores que es bueno aquí en la imagen se ve que son cuatro colores que es el metal, rosa, azul y un tono como que gris y vean estas cajitas que pues igual son para organizar que son mucho se parecen mucho a las de frichos nada más que estas son más grandes son un poquito más altas y un poquito más anchas su precio es de 40 pesos y son como transparentes ahí están esas son creo que un poco más grandes porque están en 79 pesos esas o no sé si estaba ya todo revuelto chicos no, si se ven un poquito más grandes y aquí vean estos que igual nos sirven como para organizar nuestros cubiertos están en 79 pesos y pues están en todos los colores ahí están aquí estos igual estas pues como cubetas para el jabón en polvo vean en 199 pesos o podemos guardar igual azúcar o harina pues lo que queramos guardar en ellos igual ustedes para qué lo utilizarían cuéntenme aquí en los comentarios y vean estos botes que son pues como de basura están en 99 pesos ahí están pues todavía aquí apenas estaban llegando estas cosas no sé si vayan a llegar más o pues si esto sea lo único que vaya a llegar estas cosas aquí también estas cajas igual en tono rosa que están en 60 pesos son chaparritas no son tan grandes y también estos guacalitos de plástico vean están súper prácticos están en 60 pesos y pues nos sirven para guardar pues juguetes o pues lo que queramos guardar en ellos chicos y estas otras cajas en 49 pesos se parecen bueno son yo digo que son iguales a las que saca prichos así que bueno ahí es un punto para prichos que pues si ha sacado igual en ese tono yo tengo de hecho unas tono menta que es un tono menta muy clarito y aquí estas zapateras que están en 39.90 chicos yo no sé cómo se usan y nunca las había visto si ustedes saben pues comentenme aquí cómo se usan y aquí estas otras para colgar como que ropa interior o para que colguemos trapos de cocina todo eso aquí igual están estas cajas apilables que de estas yo sí me compré dos en el tono menta y pues sí nos sirven para organizar nuestras cosas yo ahí puse mis cosas de la limpieza como el fabuloso el jabón mis cepillos el jabón este líquido líquido perdón todo eso que pues ahora necesitamos para mantener limpia nuestra casa y vean estos para el baño a mí no me gustan luego de metal porque se oxidan súper rápido si los ponemos en la regadera pues se oxidan muy rápido así que bueno yo eso sí los trato de comprar en plástico y bueno estas tapas para baño y bueno mientras pasan estas cosas chicos de que son de organización que pues ya ahorita la gran mayoría se va a repetir solamente van a cambiar los colores les voy a contar que pues aquí en Morelos pasamos a semáforo rojo desde el día como 29 de diciembre pues nos regresaron al semáforo rojo chicos porque pues empezó a juntarme a la gente por las fechas toda la gente quería pues salir a hacer sus compras y bueno pues ya nos pasaron al semáforo rojo y resulta que ese día pues vino protección civil o fue protección civil más bien aquí a esta sucursal de Walmart de Cuautla Morelos y pues que los clausuran chicos clausuraron la tienda y yo dije no pues ahora que voy a hacer donde voy a comprar mi mandado pues ahora por un tiempo no voy a poder grabar mis videos y pues todo eso no chicos pero pues no ya al día siguiente pues lo volvieron a abrir chicos más tardaron en cerrarlo que en lo que lo volvieron a abrir no sé pues a qué se deba eso verdad pero pues ya lo que sí se está cerrado chicos es el pricho y les comento que pues no voy a poder grabar por el momento las cosas de prichos ni voy a poder comprar cosas de pricho solamente pues las que metan aquí a Walmart pues van a ser las cosas que voy a estar comprando si es que algo me gusta pero pues así la historia chicos que ahorita estamos ya en semáforo rojo nuevamente aquí en Morelos y pues nada más yo esta vez pues nada más estoy pasando yo solo mi esposo me espera en el carro porque pues tenemos que contribuir chicos para que ya próximamente pues podamos nuevamente salir o hacer las cosas como pues si no como las hacíamos antes pues con un poquito más de responsabilidad así que bueno chicos ya este esa era la historia que les quería contar que pues ya nos cerraron el prichos aquí que clausuraron el Walmart por un menos de un día ya está abierto nuevamente y pues bueno aquí están esos botes en tono rosa igual que están súper bonitos a mí me encantan mucho hashtag súper bonito y vean estas otras pues cajas organizadoras que tienen ahí como que un plástico para que veamos lo que tienen en la parte de adentro aquí estas que que son creo que como zapateras y vean aquí estos burros para planchar igual me gustaron mucho en tono rosa están en este modelo está en 369 y el otro modelo está en 499 son modelos diferentes no sea que se deba que cambie el precio tan tan drástico pero bueno ahí también tienen esos otros ganchos y estas cajoneras que son de plástico en color azul marino no son transparentosas ni nada son totalmente opacas y bueno ahí están también esta cajonerita súper chiquita esa como esta cajonera es chiquita luego también la tienen en prichos pero si es como que transparente y aquí estos para organizadores de platos vean que bonitos están a mí me gusta mucho el color lila creo que me gustan mucho los colores pasteles y bueno y ahora vamos a pasar al área de jardinería que pues también vi que llegaron algunas macetitas nuevas que están si están un poco caras como por ejemplo estas están en 159 si están muy bonitas pero se me hace bastante elevado el precio podemos comprar una macetita en prichos y igual un follaje de prichos y podríamos pues hacer algo similar no igual pero si un poco similar vean aquí estas otras igual esta me encantó me encantó muchísimo digo si fuera rico pues si me la podría comprar pero pues tenemos que ahorrar ahorita chicos y vean estas macetitas están súper bonitas que son como de animalitos y trae las suculentas de plástico están en 99 pesos yo creo que ya van a empezar a llegar también las cosas de primavera porque pues ya sabemos que walmart y prichos siempre se adelantan muchísimo a las temporadas y yo digo que ahorita ya va a empezar a llegar esto de jardinería vean que bonitas cosas estas macetitas que ahorita les voy a enseñar de aquí arribita están en 169 y vean me gusta la la de la esquina la de la derecha vean en tono blanco y vean estas creo que están desde el año pasado chicos en 299 y nada que las rebajan ojalá ya las rebajen pronto porque yo quiero una y vean esta macetita igual está súper bonita me encantó pero está en 229 pesos chicos se me hace bastante caro y estas otras macetitas no tenían precio y vean lo que les digo que algunas cositas de prichos pues las están metiendo ahorita aquí a walmart y vean esas aceiteras me encantaron me compré la rosita para decorar ahora en 14 de febrero que ya les voy a estar mostrando las cosas que voy a estar haciendo y aquí estos set de especieros que tiene 8 contenedores ahí dice está en 229 pesos creo que no lo había visto yo ese y se me hizo muy padre muy bonito y vean aquí esta plancha eléctrica está en liquidación en 639 pesos hay que estarla checando a ver si baja más yo luego me gustaría una de estas para luego si se acaba el gas o cualquier cosa pues ya esa la podemos utilizar o igual para hacer otras cosas y vean estas cositas ya también están en su primer liquidación que esas son de 129 pero eso se parecen mucho a frascos de prichos chicos así que no lo voy a comprar o yo no lo compraría nada más por el diseño de las letras y vean aquí estas charolitas súper chiquitas igual están en 129 pesos también se me hacen muy caras y eso que ya están en su primer rebaja esperemos encontrarlas ya en su última liquidación a 20 pesos si es que llegan y aquí estas otras pues estas como mesitas o estas bases mesa portátil que es como para la tablet o para la laptop para que pues no la estés cargando en las piernas y aquí por aquí tenemos estos otros relojes más bien estos relojes chicos que ese es súper retro súper vintage y está en 299 pesos aquí otros modelos de reloj y bueno chicos espero no aburrirlos con mi plática que pues luego les cuento les empiezo a contar estas cosas que pues tal vez a ustedes ni les importe verdad pero bueno ahí están aquí otra aquí en otro de los pasillos encontré más cosas de organización igual que creo que están llegando bastantes vean aquí había más guacalitos de plástico y bueno también quería agradecerles a todas las personas nuevas que se están suscribiendo a mi canal la verdad es que estoy súper contento por todo el apoyo que estoy recibiendo muchísimas gracias yo se los agradezco de todo corazón y si no están suscritos suscríbanse ya que me ayudarían muchísimo chicos apóyenme con mis vídeos para que pues yo les siga subiendo más y y Y vean aquí estas otras en $49.90 Estas que son como las que les digo que son como de Prichos Porque Prichos si ha sacado de este modelo Y de ese tono rosa también si las ha sacado Así que bueno pues podemos aprovechar en Prichos Aquí estas otras en $99 Y estas otras que son creo que como de un plástico muy reciclado o no sé Están en $159 Y aquí pasamos ya chicos a esta pijama que está en rebaja Que es como de un dinosaurio chicos Y bueno ya ahorita los veo para despedirme chicos Espero que les haya gustado mucho este video Chicos si les gustó este video los invito a que me regalen un like También los invito a que se suscriban Es totalmente gratis y me ayudarían muchísimo A que activen la campanita de notificaciones Para que así YouTube les avise cada que yo subo un nuevo video De igual manera síganme en mi cuenta de Instagram Ya que por allá les subo antes que aquí pues las novedades O las rebajas que encuentro Y este video se va a comentar con emojis en tono color rosa Así que comenten muchos emojis en color rosita Y nos vemos en un próximo video chicos Cuídense mucho Bye Bye